¿Cuál es tu propósito de vida? Para conocerlo, hay que saber quién soy yo, la identidad. Y parece ser que Juan el Bautista no sabe muy bien quién es y tiene claro su propósito. Pues coincide su mensaje con quién es y lo que hace, sus principios, sus creencias, sus valores. Tiene un mensaje claro, conviértanse porque el reino de Dios está cerca, está aquí presente. Y segundo, vive de acuerdo a sus creencias, a su forma de ser, piel de camello, cinturón de cuero, come saltamontes y miel silvestre. Ha creado toda una identidad en su propósito de vida. Y de acuerdo a este propósito de vida y a esta identidad, da frutos. Los aduceos quieren imitar, pues la identidad se construye con la pregunta de quién soy y quién debería ser. Al final de cuentas, después de imitar, nosotros tenemos que descubrir realmente quién somos. Y los fariseos y los aduceos se quedan solamente en la imitación. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos que construir y reconocer nuestra identidad para construir nuestro propósito de vida. ¿En torno a qué cosas? A nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras habilidades, potencialidades, pasiones y modelos de vida. Dejémonos guiar e invitar y provocar por la figura de Juan el Bautista. Dios te bendiga. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos.